Hola cetáceos, bienvenidos a una nueva y limonística sección cetáceo, y no es el limón de las gorditas, continuamos, vamos a hacerle solo reseñas de ese local para que vean, está muy rico, pero bueno, eso será en otra sección, tenemos KitKai de pie de limón, ya lo pueden encontrar en México, desde hace unos cuantos meses, lo tuvimos desde hace unos cuantos meses, pero se nos perdió en el refri, cosas que le pasan a los cetáceos, neta, no pregunten cómo, Así es, tiene el costo regular de 20 pesos, más o menos, y pues creo que es exclusivo de Oxxo, no lo he visto en el 7-Eleven, a mí en lo personal no me gusta el pie de limón, pero sé que KitKat ha hecho mucha variedad de productos extravagantes y locos, Los que queremos probar los de Pepsi, los de Sakura, y todos los que venden de té verde en Japón, ¿A Rola le gusta esto? Ah, otra Sakura Este, sí, del pétalo de Sakura, del árbol, de las hojitas rosas Ya, sí, del cerezo Aquí está cetáceos, de hecho, siento que vas a ver al asemperador del pie de limón, y neta, para mí no hay ollita más horrible y asquerosa que el asemperador del pie de limón, pero, ni, tengo que probarla Mmm, pues bueno No, pruébalo de aquí, pruébalo de aquí A ver Voy a empezar, ya no quiero volverlo a probar Es una combinación muy extraña Al inicio, en lugar de saber al limón, sabe a menta, y la combinación del chocolate hace que parece que te estás comiendo unos chocoretas Pero al final, te da así de que el sabor de golpe del limón, no está chido Mmm Sabe muy similar al, al postre de ese de galletas marías con, con limón No, ese postre sabe chido, cetáceos Bueno, este, nos vamos a que, este, quieres ir a acabar rápido el video, este, no lo volveré a comprar No No está chida la combinación No merezco un Happy Hip Hop para mejorar esto Así es, este, gracias a todos por vernos, le doy un 0 Si, son 0 Certácele a un 0 Le doy un menos 3 Y nos vemos en el siguiente video, saludos Saludos, amigos Saludos, amigos